La administración Joe Biden, el presidente Joe Biden, acaba de proponer como su embajadora ante el pueblo y gobierno de Honduras a Laura Farnsworth Dogu, una diplomática de carrera que ya ocupó el mismo cargo en Nicaragua en el periodo 2015-2018. Dogu, que actualmente se desempeñaba como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor del Ejército en el Pentágono, ha sido elegida por Biden para sustituir como máxima representante de Estados Unidos ante el pueblo y gobierno hondureño, sustituyendo a James Neelon, que dejó el cargo desde 2014. Además de haber sido embajador en Nicaragua, esta experimentada diplomática ha tenido diferentes funciones de responsabilidad en las embajadas de Estados Unidos en México, Turquía, Egipto, El Salvador, de acuerdo a la información que se desprende desde la Casa Blanca. Así que ya la administración Joe Biden ha designado a esta diplomática de carrera a la señora Laura Farnsworth Dogu. Laura Farnsworth Dogu. Ahora tiene que pasar siempre el escrutinio que hay en el Senado y seguramente con ya la venia del Senado viene a ocupar el cargo en la embajada en Tegucigalpa. Así que ya hay una designación para embajadora en Honduras.